Hola, continuamos con la parte 5 del tema mezclas y disoluciones ideales y reales. Vamos a hablar en esta ocasión de diagramas de fases completos pero para mezclas binarias reales. Resulta que muy pocas de las parejas de líquidos que pueden ser misibles completamente en la realidad siguen o se ajustan a la ley de Raoult y un ejemplo, digamos una excepción a esto es el par dibromoetano y dibromopropileno que como pueden ver en esta figura pues se ajusta prácticamente a cualquier composición a seguir o cumplir la ley de Raoult pero en realidad esto es la excepción y como ya lo vimos en videos anteriores entonces la realidad es más cercana a esto. Aquellos casos como el de ciclohexano con tetracloruro de carbono en los cuales hay una ligera desviación del comportamiento ideal o estos otros dos donde la desviación es muy manifiesta. Entonces si recuerdan cuando vimos estos diagramas vean que estos diagramas están incompletos únicamente tienen la representación por ejemplo de la presión total en función de la fracción molar en la disolución es decir no tenemos información del vapor. Entonces aquí vale la pena plantearse la pregunta de cómo será la forma de la línea de condensación es decir aquella que nos representa la presión total pero como función de la composición en el vapor. Entonces vamos a ver que los líquidos que son completamente emisibles de acuerdo a la forma que presenta su diagrama se pueden clasificar en tres tipos. El tipo 1 podríamos decir que son aquellos sistemas cuya presión total de vapor es intermedia entre las respectivas de los componentes puros. Tenemos como ejemplos el tetracloruro de carbono con el ciclohexano tetracloruro de carbono benzeno, benzeno tolueno, agua, alcohol, metílico. Y este sería el diagrama completo de fases presión-concentración para los pares de líquidos del tipo 1. Vean que aquí el máximo de presión que nos muestra el diagrama siempre sigue siendo la presión de vapor del líquido más volátil en este ejemplo B. Y el mínimo de presión que nos muestra el diagrama es el del líquido menos volátil la presión de vapor del líquido puro menos volátil que en este caso es A. Es decir, todas las presiones que se pueden obtener a partir de las diferentes combinaciones de A con B se encuentran entre estos dos valores extremos. Como podemos ver, no siguen o no cumplen definitivamente con la ley de Raoul porque la línea de vaporización, que sería esta de aquí arriba, no es una línea recta sino que es una curva. Entonces este es el primer tipo. El tipo 2 son aquellos sistemas que exhiben un máximo en la curva de presión total de vapor. Por ejemplo, el disulfuro de carbono con el formaldehido, disulfuro de carbono con acetona, benzeno con ciclohexano, benzeno con alcohol etílico o cloroformo con alcohol etílico o agua ya sea con alcohol etílico o con alcohol n-propílico. Y aquí sí hay una diferencia importante. Vean que ya el máximo de presión no nos lo da el líquido puro más volátil que sigue siendo B en este diagrama. Vean que la presión de vapor de B puro es mayor que la presión de vapor de A puro. Pero vean que aquí se presenta una particularidad. Hay una composición de mezcla entre A y B que presenta un máximo de presión de vapor. Incluso una presión de vapor que está por encima, repito, de la del líquido más volátil que sería B puro. Entonces vemos que aquí la de arriba, que ya la habíamos visto en los diagramas anteriores, sería la línea de vaporización que presenta un máximo. Y la línea de condensación presenta esta particularidad. Esta forma particular. Ya ahorita, dos diapositivas más adelante vamos a explicar el por qué tiene esta forma. Pero aquí hay una característica muy importante también que lo veremos. Esto claramente las líneas están muy exageradas, pero donde aparece C es un único punto. Es decir, todas las líneas se tocan en un único punto. Y de acuerdo a eso lo que tendríamos es un sistema en el cual la composición del líquido y del vapor es exactamente igual. Entonces ya esta es una característica muy importante de este tipo de sistemas. Y el último tipo, sería el tipo 3, que son aquellos sistemas que exhiben un mínimo en la curva de presión total de vapor. Tenemos los siguientes ejemplos. Cloroformo con acetona, etermetílico con cloruro de hidrógeno, piridina con ácido acético, benzeno con alcohol etílico, y agua ya sea con el ácido fórmico, ácido nítrico, ácido clorhídrico o con el ácido bromhídrico. Y en este caso en particular lo que tenemos es que el líquido menos volátil es A, es el que tiene la menor presión de vapor, pero vean que hay una mezcla, que aquí representada por el punto D, que esa mezcla presenta una presión de vapor inferior a la del líquido menos volátil. Y acá, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La línea de vaporización sería esta, con una desviación significativa de la ley de Raoult, y la línea de condensación presenta esta particularidad, ¿verdad? Como que se trunca, ¿verdad? Forma dos partes, y nuevamente acá en el punto D, todas las líneas confluyen en un único punto, y por lo tanto en el punto D lo que tenemos es un sistema en el cual la composición del líquido es igual a la composición del vapor. Entonces, lo que podemos ver en estos tres diagramas, lo que podemos ver en estos tres diagramas es que la posición de la curva de condensación, que recuerden, la curva de condensación es la que nos da la información de la presión total del sistema en función de la composición del vapor. Todas esas curvas de condensación son inferiores o están por debajo de la línea de vaporización. En todos los casos está así. Y precisamente el que aparezca en esta posición se deduce del hecho de que, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado anteriormente, de que a partir de una mezcla formada por sustancias volátiles en disolución, siempre aquella sustancia con que presente la mayor presión de vapor como líquido puro se volatilizará más que la otra. Es decir, tal y como lo hemos mencionado antes, el vapor siempre se va a enriquecer en el componente más volátil con respecto a la brillación de la cual proviene ese vapor. Entonces, sobre todo en los casos que hay un máximo de presión de vapor o un mínimo de presión de vapor, si la línea de condensación no adaptara a esta forma, no se cumpliría eso que acabamos de decir. Si en vez de ser así fuera una curva, no siempre el vapor se enriquecería en el componente más volátil. Entonces, la única forma de que ocurra eso es de esta manera. Claramente hay una explicación un poco más matemática que no vamos a poner en este momento para no complicar más el asunto del por qué la curva tiene esa forma, pero por ahora nos vamos a quedar con eso. Y vamos a verlo con tres ejemplos. Vamos a trabajar primero con las sustancias del tipo 1 o las mezclas del tipo 1. Supongamos que tenemos una mezcla de composición A. Esa mezcla de composición A en la línea de vaporización correspondería a este punto. Es decir, si la llevamos a esta presión, va a estar en equilibrio con un vapor que tiene esta composición que podríamos llamarla A'. Y acá lo que podemos ver es que a partir de esta disolución de composición A se formó un vapor que tiene una mayor concentración del componente B y el componente B es el más volátil. Por lo tanto, esta posición de la curva nos asegura este hecho del cual todos tenemos, digamos, esta constancia que nos lo da la experiencia. Vamos a este caso, que es un poco particular. Vemos que partimos también de una disolución de composición B. Si esa disolución de composición B la llevamos a esta presión, pues se formará un vapor con el cual estará en equilibrio y ese vapor tiene una composición B'. Acá lo que podemos ver es que vemos que en este vapor que se forma a partir de esta disolución, la concentración de la forma o de la sustancia más volátil se ve incrementada. Ahora, ¿qué sucede con estas sustancias? ¿Qué sucede si hiciéramos lo mismo pero en el otro extremo de la curva? Por ejemplo, de este lado. Vean que, como hemos mencionado, en el punto C y ahora lo vamos a ver en el punto D que habíamos dicho. Como esto es un único punto en el diagrama de fases, una mezcla que tenga justo esa composición, cuando se lleve a esa presión, el vapor y el líquido tendrán exactamente la misma concentración. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, nosotros queremos separar esta mezcla por destilación. Eso no va a ser posible porque el destilado que voy a obtener es exactamente el mismo líquido que estoy destilando. Entonces, este tipo de mezclas, la que corresponde a la concentración C o la que corresponde a la concentración D para estos sistemas, específicamente esta composición, en términos de destilación o de evaporación, si queremos verlo así, se comportan como si fueran un líquido puro. Se comportan como si fuera un líquido puro. Es decir, en términos, repito, de evaporación o de, si quiseremos aplicar, el proceso de destilación, la mezcla C se comporta como si fuera un líquido puro. ¿Por qué? Porque cuando yo lo destilo, obtengo exactamente el mismo líquido. Porque el vapor tiene la misma composición que el líquido. Entonces, por destilación, esta mezcla yo no la puedo separar. Lo mismo ocurre con D. Entonces, en términos del diagrama de equilibrio líquido-vapor, esto es como que fuera un líquido puro. Y entonces, ahora sí. Vean que el vapor siempre se enriquece en la dirección del componente más volátil. Y el componente más volátil, en este caso, en términos de evaporación, vendría a ser C. Porque de aquí, por destilación, yo no puedo pasar a esta parte de la curva si empiezo aquí. Veamos el ejemplo que sucede en el otro extremo. Partemos ahora de una disolución de concentración C. Esto es para los de tipo 3, que tienen un mínimo de temperatura de ebullición. Vean que, en cuanto a los líquidos puros, B sigue siendo el más volátil. Pero vamos a ver qué sucede aquí. Vemos que, a pesar de que estamos del otro lado, si yo parto de una disolución de concentración C, el vapor que se forma, que está en equilibrio con esta disolución de concentración C, tiene una composición mayor en el líquido más volátil, que sería B. Pero bueno, ¿qué sucedería, por ejemplo, si lo vemos en este lado de la curva o en este lado de la curva? Vean que, un líquido de composición cualquiera, al llevarlo a esta presión, formaría el vapor. Y vean que, en este vapor, disminuiría, con respecto a la disolución, la concentración de B. Y esto parece contradecir lo que hemos venido diciendo, pero vean que, si yo asumo que C se comporta como un líquido puro, ¿quién sería más volátil? C o B. Claramente, este punto C, tiene una presión de vapor superior a la de B. Y por lo tanto, esta mezcla C, es más volátil en términos de destilación, que B. Así que se sigue cumpliendo, este dato, este hecho. Y bueno, el teorema de Gibbs con Ovaloff, pues lo que nos confirma, es eso que acabamos de ver en los diagramas anteriores, si la curva de presión de vapor tiene un máximo o un mínimo, entonces, en ese punto, las curvas de vapor y líquido deben de ser tangentes, y el líquido y el vapor tendrán la misma composición. Bueno, que eso era lo que ya habíamos dicho. ¿Qué sucede cuando estos diagramas, digamos, los convertimos o los transformamos en el diagrama, ya no presión-composición, sino temperatura-composición, construidos a presión constante? Verá que son los que nos sirven más para evaluar el proceso de destilación. Que podemos tener algo así. Y esto lo vemos con el caso de la mezcla agua y etanol. Este sería el diagrama presión-composición sin la curva de condensación para el sistema agua y etanol, donde vemos que el agua y el etanol tienden a un máximo de presión de vapor que anda por aquí. Anda por aquí. ¿Qué sucede cuando utilizamos el diagrama, entonces, de temperatura-composición construido en condiciones de presión constante? Vemos que la línea de vaporización ahora está por debajo y lo que aquí era un máximo de presión, ahora aquí será un mínimo de temperatura de vaporización. Y la línea de condensación ahora está por encima, como debe ser, y como habíamos dicho, ¿verdad? En el punto donde sería el máximo de presión de vapor, que en este otro diagrama ahora sería el mínimo de temperatura de vaporización, las curvas tienen que ser tangentes, es decir, se tocan en un punto nada más. Y en ese punto, recuerden, la composición del vapor y del líquido es constante. En este diagrama, este extremo, lo que está después de este punto, está ampliado, en realidad no es así tan grande, ahí está ampliado, la escala está ampliada pues para que se visualice. Pero entonces, vean que aquí hay algo importante, ¿verdad? Si en la curva de presión, o el diagrama presión-vapor-composición hay un máximo de presión de vapor, en el diagrama temperatura-composición habrá un mínimo de temperatura de vaporización. Vamos a enfocarnos ahora en esta mezcla, la que corresponde a este punto en particular. Y esas mezclas las vamos a llamar aseotrópicas. ¿Por qué? Porque son mezclas que bajo una presión exterior constante tienen un punto de ebullición fijo, es decir, como ya lo habíamos dicho, como una sustancia pura, y presentan una composición definida. Vapor y líquido tienen la misma composición. Esta palabra asiótropo es una palabra compuesta a partir de palabras griegas y quiere decir aproximadamente ebullir o hervir sin cambios. Entonces, este tipo de mezclas, específicamente este tipo de mezclas, no es posible separarlas completamente por destilación fraccionada o por destilación simple, por prácticamente ninguna de estas destilaciones. No es posible separarlas. Como ejemplo de un asiótropo de punto de ebullición mínimo, ya lo habíamos visto, un poco más esquemático, pues sería el sistema de tono al agua, pues esto es lo que tenemos. Línea de vaporización, línea de condensación. Y justamente acá, aquí representado por la letra M, esta sería la composición de este punto que es lo que vamos a llamar esta mezcla específica que corresponde a esta concentración es la mezcla asiotrópica, por ejemplo, entre etanol y el agua, que como vieron en el diagrama anterior es una fracción molar aproximada de punto 8 de etanol que en porcentaje en volumen de etanol anda alrededor del 95-96%. Es más o menos lo que hemos llamado o lo que tiende a llamarse alcohol puro en el sector comercial. Claramente no es alcohol puro, tiene algo de agua, pero es lo que tiende a llamarse alcohol puro que al final de cuentas es una mezcla asiotrópica y es lo máximo, la máxima separación que se puede lograr entre etanol y agua por destilación, aclaro, por destilación. Entonces, este punto corresponde a la mezcla asiotrópica que, repito, en términos de destilación se comporta como un líquido puro. y tenemos los sistemas de máximo punto de ebullición o temperatura de evaporecimiento máxima, un ejemplo del sistema de cloroforma acetona donde, en este caso, esta correspondería a la mezcla asiotrópica. Entonces, algunos ejemplos de asiotropos en agua, ahí los pueden ver, verá el ácido nítrico, a esta concentración, tiene este punto de vaporización, ácido perclórico, ácido fluorídrico, el etanol que les mencionaba, el ácido sulfúrico o el clorouroidrógeno. Entonces, tenemos este ejemplo que vamos a resolver, la diapositiva anterior no la vamos a saltar, en realidad no aporta mayor cosa, tenemos este ejemplo que nos va a permitir desgranar un poquito el asunto. Tenemos dos misibles, C y D, que forman una mezcla homogénea. La temperatura de ebullición de C es 110 grados y la de D es 105. Ambos forman un asiotropo constituido por un 20% masa a masa de C y presenta un punto de ebullición de 115 grados centígrados. Entonces, en este ejemplo nos piden hacer un esquema de temperatura de ebullición contra el porcentaje masa a masa del componente D. Y, luego nos preguntan cómo destilarían 100 gramos de una mezcla que está formada por partes iguales de C y de D. Vamos a suponer que contamos con una columna de fraccionamiento hipotética que nos permite la máxima separación posible del proceso de destilación, que nos permite controlar el proceso de destilación a voluntad, que podemos detenerlo justo cuando queramos, etcétera, Es una situación hipotética nada más para ejemplificar el asunto. Entonces, vamos a resolver el diagrama. Ya lo tengo construido acá en la pizarra, como pueden ver. Porcentaje de D, la temperatura de vaporización de D puro 105, la temperatura de vaporización de C puro es 110, y el asiótropo está constituido por un 20% de C, lo cual corresponde a un 80% de D, y el asiótropo presenta una temperatura de ebullición de 115. Este caso es un asiótropo con punto de ebullición máximo. ¿Ok? Y este sería entonces el diagrama esquemático. Luego lo que nos piden es determinar cómo destilaría, de aquí el asunto es explicar un poco cómo podría destilar una mezcla en esa columna de fraccionamiento hipotética que está compuesta por partes iguales de C y D. Entonces, si tiene partes iguales 100 gramos serían 50 gramos de cada uno, por lo tanto, el porcentaje de D sería 50%. Entonces, acá lo que podemos decir es que si perdón, insisto, me queda torcido, pero es que aquí es muy difícil. si este sistema lo ponemos en un aparato de destilación, esto se va a calentar y cuando alcance esta temperatura que corresponde, recuerden que ahora en este diagrama la línea de vaporización está por debajo, cuando alcance esta temperatura entonces vemos que se va a formar un vapor que queda así tan torcido que está por aquí. Ok, pero recuerden que es una columna de fraccionamiento entonces hipotéticamente vean que el vapor se va a enriquecer en este caso hacia la izquierda es decir, hacia el componente C. Hacia el componente C. ¿Qué está sucediendo aquí? Vean que si por alguna razón yo tachara todo lo que está aquí a la derecha por encima del 80% es decir, por arriba de la concentración del aciótropo y me fijo en esto esto bien podría ser el diagrama temperatura-concentración de una disolución ideal donde tendría este componente que tiene la mayor temperatura de ebullición y este componente que tiene la menor temperatura de ebullición entonces el componente que tenga la menor temperatura de ebullición sería el más volátil entonces entre este y este el más volátil es C y el vapor se enriquece en C entonces esto es lo que sucede ¿por qué hago esto? porque si yo cuarto de una mezcla del 50% por destilación no hay forma no hay forma de que yo pueda obtener una concentración o un porcentaje de D superior al 80% de ninguna manera entonces si yo parto de una disolución que tiene un 50% de D esta parte del diagrama no lo voy a utilizar porque no hay forma de que yo logre pasar hacia acá entonces por eso nos vamos a enfocar en esto entonces ok por decirlo así el juego está entre ¿quién? entre C y el asiótropo y recuerden que partíamos de 50 gramos de C y 50 gramos de D claramente si yo puedo llegar a obtener acá y vean que este es el vapor es decir lo que yo estaría logrando acá es un vapor enriquecido en C que eventualmente eventualmente podría llegar a obtener C puro es decir si puedo obtener algún componente puro a partir de esta mezcla del 50% es C no hay forma de que yo pueda obtener B puro para obtener B puro que sería en este extremo vean que tendría que pasar por perdón D D puro que sería en este extremo aquí sería el 100% de D tendría que superar este valor de 80% que ya dijimos no hay forma por destilación de que podamos superar el valor de 80% en D por lo tanto no puedo obtener D puro lo más que puedo purificar es algo de C entonces si y recuerden que si estamos suponiendo que entre estos dos es como si fuera hipotéticamente el diagrama de una disolución ideal en una disolución ideal hipotéticamente yo puedo separar los dos componentes entonces ¿cuál sería la máxima separación posible? algo de C puro y la mezcla aceotrópica entonces si pudiésemos llegar a ese extremo de estos 50 gramos eso es lo que no sabemos todavía una parte de ellos sería C puro pero estos 50 gramos de D claramente no van a destilar o sea no los obtendríamos en el destilado porque el destilado sería C puro eso es lo que podemos purificar pero entonces lo otro significaría que estos 50 gramos de D quedarían en el residuo conformando la mezcla aceotrópica por lo tanto estos 50 gramos en la mezcla aceotrópica como bien nos lo dice el diagrama corresponden a un 80% de ahí que X gramos de C corresponden a un 20% eso quiere decir que este es el residuo ¿verdad? ¿por qué C que es el residuo? porque vean que el aceotro por la mezcla aceotrópica es menos volátil que C la mezcla aceotrópica tiene una temperatura de vaporización de 115 y C de 110 entonces eso es una regla 3 despejando lo que obtendríamos es que X corresponde a 12,5 gramos de C es decir en el residuo tendríamos 12,5 gramos de C más los 50 gramos de D entonces ¿qué significa eso? ¿qué voy a obtener en el destilado que logre purificar? ¿ve? suponiendo que no hay pérdidas en el sistema la diferencia era si inicialmente teníamos 50 gramos de C y de acuerdo a esto 12,5 se quedaron en el residuo pues esa diferencia 37,5 gramos es lo que podríamos obtener como un destilado de líquido puro 37,5 gramos de C entonces esto es nada más una situación hipotética claramente el asunto no funciona así pero simplemente para ejemplificar cómo trabajar con este tipo de diagramas entonces eso es lo que estamos haciendo ahora si partiésemos de inicialmente una disilusión con una concentración de D superior al 80% pues entonces la parte del diagrama que no nos serviría es todo lo que está a la izquierda porque nuevamente por destilación no podríamos pasar más allá del 80% ahora en la otra dirección y en estos dos casos verás en ese caso hipotético de que la disolución de partida tuviera un porcentaje de D superior al 80% los que estarían en juego por decirle así sería la mezcla aceotrópica y D aquí lo que podemos obtener entonces es algo de D puro y la mezcla aceotrópica de que la disolución de que la disolución